Es una coalición con cuatro partidos políticos, es una gran noticia, ¿no? Queremos dejar claro que esta coalición es Fuerza y Corazón por México. Tenemos todo, tenemos las ganas, el entusiasmo, conocemos lo que pasa en Baja California y vamos a presentar una gran oferta política entre los cuatro partidos, el PRI, el PAN, el PRD y el PES. Así que, pues estamos muy contentos, es producto de negociaciones que hemos tenido en una mesa nacional. Sábado, domingo, no me han confirmado, estará aquí el representante nacional, el diputado Rubén Moreira, para acompañarme, para hacer el registro correspondiente de la coalición ante el Instituto Estatal Electoral. Estamos ya prácticamente cerrando los últimos acuerdos respecto del siglar, del siglamiento, de qué municipio y qué distrito le va a tocar a cada partido político. Y pues estamos muy contentos. La verdad es que hemos construido un gran acuerdo, porque estamos conscientes de que las cosas en Baja California no están bien y que los cuatro dirigentes de los cuatro partidos políticos estamos interesados en presentar una oferta distinta con hombres y mujeres que van a poder llegar a la comunidad, van a poder hacer un compromiso con la gente para realmente presentar una oferta distinta. Realmente, ¿por qué queremos tener la oportunidad de compartir, ir de, por supuesto, de convencer para que el Baja California no sea el que tome la última palabra, que tenga opciones y que no solo sea el menú de un platillo, sino que pueda llegar a la mesa, en el caso del día 2 de junio del 2024, con opción. Entonces, eso es lo que hoy es, es una gran coalición y son cuatro partidos políticos.